El Papa Francisco ya está en Perú. Hoy se mantiene un encuentro de acuerdo a la actividad oficial con los pueblos originarios. Ayer fue recibido por una multitud en un clima de mucha alegría, totalmente diferente a lo que pasó en Chile. Y ahora tenemos para compartir con ustedes lo que pasa en estos momentos, porque esta es la primera actividad oficial de Francisco en la ciudad amazónica de Puerto Maldonado. Es un lugar muy particular porque es una de las zonas más críticas del Perú por sus problemas sociales, por sus problemas ambientales. Y esta, como les decía, forma parte de su primera visita en este país de mayoría católica. En Puerto Maldonado, con casi 100.000 habitantes, el pontífice, como vemos allí, se reúne con los habitantes y con los representantes de los principales pueblos indígenas de la Amazonia. También niños, adolescentes, como vemos. Y durante esta jornada, también ellos, los referentes de las comunidades indígenas, les presentaron un documento allí para alertarlos sobre los peligros que corren y también para pedirle ayuda. Esta ciudad concentra los principales problemas que amenazan al desarrollo del Perú. Estamos hablando de pobreza, de discriminación, abandono, contaminación y actos ilícitos, como la tala de madera, también la minería, explotación laboral, trata de personas, prostitución de niñas y adolescentes. Este forma parte del pedido que fue presentado hace instantes, nada más, aquí, por los referentes de las comunidades de pueblos originarios, ante el Papa Francisco. Hay que decir, además, que el pontífice, que se encuentra en ese lugar, mantiene este encuentro, pero la misma Santa Sede, ha calificado, ha calificado esto como uno de los encuentros más importantes que va a mantener en Perú. Y ahí vemos, compartimos imágenes en vivo que nos llegan desde Perú. En estos momentos, el Papa Francisco va a dar su respuesta, por supuesto, en el marco del pedido que ha recibido hace instantes, nada más. Queridos hermanos y hermanas, queridos hermanos y hermanas, junto a ustedes, me brota el canto de San Francisco. Alabado seas, mi Señor. Sí, alabado seas por la oportunidad que nos regalas con este encuentro. Gracias, Monseñor David Martínez de Aigüe. Señor Héctor, Señora Jéssica, Señora María Luzmila, por sus palabras de bienvenida y su testimonio. En ustedes, quiero agradecer y saludar a todos los habitantes de Amazonia. Veo que han venido de los diferentes pueblos originarios de la Amazonía. Gracias, Monseñor David Martínez de Aigüe. También veo que nos acompañan pueblos procedentes del Ande que se han venido a la selva y se han hecho amazónicos. He deseado mucho este encuentro. Quise empezar por aquí, la visita a Perú. Gracias por vuestra presencia y por ayudarnos a ver más de cerca. En vuestros rostros, el reflejo de esta tierra. Un rostro plural de una variedad infinita y de una enorme riqueza biológica, cultural y espiritual. Quienes no habitamos estas tierras, necesitamos de vuestra sabiduría y conocimiento para poder adentrarnos sin destruir el tesoro que encierra esta región. Y se hacen eco las palabras del Señor a Moisés. Quítate las andañas porque el suelo que estás pisando es una tierra santa.